Bienvenida a toda esa gran fanaticada, como siempre traemos la mejor información y la mejor orientación para todos ustedes para el día viernes 5 de abril del año 2024. Esa información, esa orientación para todos ustedes. Estamos en nombre de www.elcerteroactivo.com Es bueno que entres allí, visites nuestra página web www.elcerteroactivo.com Hay buena información, buena orientación para todos ustedes para que consigan y llenen la nevera con buena orientación. Bueno, sí, señores, recuerden también que está activado todo con lo que es la palabra todo, 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 todo a través del 0412-165-8424. Envía lo que es la palabra todo, todo, todo. Allí vas a conseguir información allí para el horario de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Buenas informaciones y buenas orientaciones en la palabra todo, todo, todito, todo. Envía la palabra todo a través del 0412-165-8424. Buena información, buena orientación para todos ustedes personalizadamente. Bueno, ya todo está listo, ya todo está activado y los voy a invitar que entren de una vez ya a la página web www.elcerteroactivo.com Donde le vamos a dar la información y la orientación correspondiente bajo los horarios. Bendiciones para todos, éxito y siempre en sintonía con Franklin Herrera. Bendiciones.